No, sí, obviamente, como lo dije anteriormente, nos estamos conociendo también, el cuerpo técnico por ahí tiene otra filosofía también de juego por el que estaba, entonces hay algunos cambios que uno se tiene que adaptar también y los chicos que ya estaban también, entonces uno como llega nuevo, la verdad que me han recibido muy bien y la adaptación yo creo que ha sido muy rápida y eso es muy bueno, un grupo muy sano con muchos jóvenes y creo que eso va a ser importante también en el proceso del tiempo por ahí, que por ahí no fue por el tema también del COVID, por ahí también es un poco complicado algunas cosas, pero bueno, yo creo que no es excusa, yo creo que tenemos que empezar de la mejor manera y más en nuestra cancha, hacernos fuerte y bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera y bueno, que sea con un triunfo. Bueno, contento por esta nueva oportunidad que me da Puebla, ya conozco bien la plaza, la pasé muy bien acá, estoy muy agradecido y bueno, aprovechar este momento es diferente, totalmente diferente a lo que hice hace algunos años, siete años y vengo comprometido a dar lo mejor de mí para que el equipo pueda caminar de la mejor manera. Y después, pues bueno, un arranque complicado el que tenemos, pero me parece que si nosotros trabajamos como lo hemos estado haciendo, bueno, yo tengo pocas, una semana apenas, pero creo que veo el equipo bastante bien, comprometido y bueno, va un inicio contra Chivas seguramente va a estar complicado, pero sabemos que en la liga mexicana ya todos los equipos son de alta competencia, tenemos que sacar una ventaja importante aquí en casa y estamos trabajando para... ¡Gracias!